La criatura xenomorfa, conocida popularmente como Alien, es un monstruo aterrador y una de las creaciones más icónicas del cine. Su apariencia es tan grotesca como fascinante. Evocando una sensación de repulsión y temor en aquellos que tienen un desafortunado encuentro con ella, el Alien posee una constitución biomecánica única y una adaptabilidad extraordinaria. Su cuerpo está cubierto por un exoesqueleto negro y brillante que le otorga una apariencia reptiliana y resistente. Su cabeza alargada, coronada por una serie de espinas y una boca interna llena de dientes afilados, es una imagen que se graba en la memoria de quienes tienen la desgracia de presenciarla. Este depredador extraterrestre es capaz de una crueldad inimaginable. Su naturaleza instintiva y su inteligencia táctica lo convierten en una criatura sumamente peligrosa. La principal arma del Alien es su capacidad para emboscar a sus presas, acechando en las sombras y moviéndose con sigilo y agilidad increíbles. Se desliza sin esfuerzo por los conductos de ventilación y los espacios reducidos, cazando sin piedad a sus víctimas indefensas. Una de las características más alarmantes del Alien es su método de reproducción, a través de un ciclo de vida complejo. La criatura utiliza organismos vivos como hospedadores para su progenie. El proceso comienza cuando un Alien adulto atrapa a una víctima y, mediante un órgano extensible y mortífero conocido como mandíbula interna, perfora y penetra el cuerpo del huésped, implantando un embrión. Este último crece rápidamente, desgarrando violentamente al huésped y emergiendo como una versión más pequeña, pero igualmente letal, del Alien, conocido como Face Sutter. La criatura xenomorfa es extremadamente resistente y adaptable. Puede soportar condiciones ambientales extremas, desde temperaturas extremadamente altas hasta el vacío del espacio. Su sangre ácida es altamente corrosiva, lo que le permite escapar de situaciones peligrosas y desintegrar cualquier obstáculo en su camino. Además, es capaz de evolucionar y mutar en respuesta a las amenazas que enfrenta, lo que la convierte en un enemigo aún más impredecible y mortal. El Alien no muestra compasión ni empatía. No tiene ningún propósito más allá de su supervivencia y reproducción. Su única motivación es cazar y matar. Y lo hace con una eficiencia y una ferocidad impresionantes. Es un depredador perfecto, diseñado para causar terror y sembrar el caos. Es una criatura de pesadilla capaz de cometer atrocidades inimaginables. Su apariencia siniestra, su astucia táctica, su ciclo de reproducción horripilante y su ferocidad implacable lo convierten en uno de los monstruos más peligrosos y temidos del cine. La sola idea de encontrarse con esta criatura es suficiente para despertar los instintos más primitivos de supervivencia y desatar un miedo irracional en aquellos que conocen su existencia.